Realmente la historia de la humanidad se ha caracterizado por enormes transformaciones y cambios. Uno de los últimos grandes cambios ha sido el cambio de la monarquía a la democracia. Y durante la época de la monarquía había teorías supuestamente científicas, en las cuales la monarquía era el estado natural de la sociedad, el estado natural del ser humano vivir. Y la gente decía, ¿cómo vamos a cambiar de monarquía a democracia si los monarcas no nos van a dejar? Y es más o menos la misma pregunta que estás diciendo ahora. Pero existen nuevos actores. ¿Cómo hacemos ahora? Exacto, es una nueva situación. Lo que podemos aprender de estos grandes cambios en el pasado es que uno de los elementos indispensables para cualquiera de estos cambios ha sido un cambio de conciencia a nivel de las masas de la humanidad. En el momento actual, ese cambio de conciencia significa pasar de una cosmovisión mundial de ganar-perder, de pugna, de lucha, de competición, de que los conflictos son el sine qua non de la sociedad, etc. Y que para que haya democracia tiene que haber lucha de partidos, para que haya política tiene que haber pugna de poder. Todas estas creencias falsas que se nos han enseñado. Lograr el cambio de eso. Y en eso todos somos capaces de promover un cambio de discurso. Lo que tenemos es un discurso hegemónico, es cierto. Pero los discursos son extremadamente manipulables y cambiables. Y la humanidad está lista para un cambio de discurso. Que es uno de los requisitos fundamentales para el cambio. Por ejemplo, cuando Estados Unidos, cuando terminó la guerra, la segunda guerra mundial, y Estados Unidos se sintió victoriosa después de esa guerra, el presidente Wilson, me parece, de ese entonces, propuso que los Estados Unidos entre en la Liga de Naciones. Y el pueblo no quería. Porque decía, si nosotros somos los que salimos victoriosos de una guerra mundial, ¿por qué vamos a someternos a la voluntad de una comunidad de naciones, dentro de la Liga de Naciones? No estaba lista. Eso es el poder del discurso, de una creencia. En cuanto a que estamos en una situación de negociación desigual, es cierto, pero la misma lógica de un sistema ganante, perder, lleva a una situación de perder, perder, que significa el colapso del sistema. Estamos asistiendo al colapso del sistema económico. Y hemos visto varios terremotos enormes en el sistema económico mundial. Estamos atestiguando a nivel mundial una crisis del sistema político. Una situación donde los pueblos del mundo ya no creen en sus políticos, ya no creen en los gobiernos, no asisten a las elecciones. Ese es el colapso del sistema político de tipo ganar-perder, de mera representación, entre comillas, democrática. Entonces, un sistema ganar-perder no puede durar por sí. Lo que necesitamos hacer no es pelear contra ese sistema y entrar como un actor más en una relación ganar-perder y de lucha impugna, sino más bien dedicarnos a construir nuevas alternativas que puedan tomar el lugar de estos otros sistemas a medida que vayan colapsando y la gente va buscando nuevas opciones. Sí, bueno, mi pregunta es para la doctora Rodríguez. Pues, fue mostrado un video acerca de la cruz en el Ecuador, en el que mostraba que debería haber una igualdad tanto entre hombres y mujeres. Sin embargo, mi pregunta nace de ahí, existen personas que son mucho más discriminadas de las mujeres, en lo que me refiero a identidades sexuales muy discriminadas, como son homosexuales, bisexuales, menos heterosexuales. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo el Ecuador, en general, en los Estados Unidos, trabaja, pero es un tipo de acoso? Bueno, yo creo que también, otra vez me referiré a la base, a la carta de los derechos humanos que dice que todos los seres humanos tenemos un derecho implícito por ser seres humanos. Todos somos iguales, porque no quiere decir que no haya diferencias, que no hay diferencias de rocas, los hombres y las mujeres, pero tenemos un nivel de igualdad por ser seres humanos. Y en ese sentido, yo creo que ya el Ecuador, afortunadamente, avanzó bastante en el reconocimiento de los derechos de todos los ciudadanos, de los diversos, de los hombres y de las mujeres, y también de la comunidad o de los grupos que tienen opciones sexuales distintas. Entonces, creo que nosotros hemos avanzado, yo tengo la impresión de que Ecuador avanzó mucho en la parte normativa, la Constitución ya desde el año 98 empezó, y desde el 2008 esto está muy claro, pero todavía nos lleva mucho en la parte cultural. A nosotros nos cuesta mucho poder aceptar que hay comportamiento, hay opciones sexuales distintas. pensamos que lo natural es la relación hombre-mujer. Nosotros tenemos la herencia de una cultura occidental, que tiene también uno fuerte, contenido también, religioso, valorativo, y eso nos hace mirar con nuestros ojos, valorar o desvalorizar a otras formas de vida. Creo que ese es el reto que tenemos en el Ecuador, en el mundo, y particularmente en esta sociedad quiteña. Yo digo, los quiteños somos en eso, bueno, los quiteños que vivimos en Quito, somos bastante conservadores, bastante conservadores, porque no hemos logrado pasar de esa parte, yo creo que es fundamental lo que ha pasado en el Ecuador en este tiempo, de poder cambiar, por lo menos la nivel normativa, me parece muy importante ese avance, pero nos falta mucho en nuestra relación día a día, en la vida cotidiana, en la aceptación, en el reconocimiento, en la tolerancia, y en el respeto que debemos a los votos que son inscritos a los votos. Creo que esa es parte de los retos de trabajar en derechos humanos, que sí tocan al ámbito personal, aunque no se quiera solamente en lo personal. Yo creo que este tema merece, por ejemplo, no solamente el marco constitucional, es decir, una política. Ya, hay ahora, digamos, el Estado no puede discriminar a una persona que quiera trabajar en la institución pública porque tenga una violencia sexual extinta, ni siquiera en las Fuerzas Armadas, o sea, eso no puede ser. Pero, para decirles que eso, son cambios culturales que tenemos que dar y que todavía nos cuesta mucho. Buenas tardes, mi pregunta es para el doctor Peter Nielsen. Y, pues bueno, mi pregunta es, según su enfoque de pedagogo, ¿cómo percibe usted el sistema educativo ecuatoriano? Y si piensa usted que el gobierno se interesa por incluir estos temas en el mismo. Bueno, la respuesta es bastante sencilla y directa, creo que el gobierno está iniciando un cambio a nivel educativo a través, en forma piloto, entiendo, a través de las escuelas del buen vivir. Y uno de los temas, justamente, dentro de la escuela del buen vivir, o de la educación para el buen vivir, es cultura de paz. Otro tema es la superación de las relaciones de violencia, especialmente en el hogar. Entonces, de lo que yo entiendo, de parte del gobierno sí se está tratando de trabajar este tema. sin embargo, como educador, he sido capacitador de maestros, es decir, el director de una escuela, y soy plenamente consciente de que a la final, de lo que depende la educación, es de lo que hace el maestro en el aula. Al final, de eso depende todo. entonces, el cambio que se tiene que dar, se pueden dar cambios maravillosos a nivel estructural y gubernamental, pero si no se logra un cambio en lo que hace el maestro en el aula con sus chicos, no se tiene efecto. Por ahí hay que trabajar. ¡Gracias!